Música Este trabajo que contextualizando se ubica dentro del mismo proyecto del maestro Eladio, pero que se orienta más al trabajo de la lítica tallada, específicamente hablando de la obsidiana. En este sentido, se han analizado algunas piezas, hablando en números, son cerca de 580, igual es una pues muestra pequeña, hablando del material. Hay procedencia de cinco sitios, pero principalmente elegido la Cerro Cárdenas y el Rancho de Santo Domingo, ya previamente contextualizados por el maestro, son los que presentan mayor densidad de materiales. El más del 90% de las piezas pertenecen a navajillas prismáticas, que es justamente lo que voy a tratar de explicar. Aprovechando el mapa ya mencionado por el maestro, encontramos en la parte… No sé cuál es la… Bueno, para señalar… ¿El de arriba? ¿El rojito? El rojito. Ok. Está el Rancho Santo Domingo, en la parte sur del central del mapa, con una ocupación desde el preclásico temprano al preclásico temprano. Un poco más al sur tenemos el ejido Lázaro Cárdenas y el Rancho de Madagascar. Al oriente, una cruz del Tigre, con ocupaciones un poquito más tempranas, desde el preclásico temprano. Y más al sur, encontraríamos la cima Cuesta Chica, que en cuanto a temporalidades, sería la más temprana desde el preclásico medio. Bueno, ya habiendo hablado un poco de los sitios, solamente mencionar que el Rancho Santo Domingo es un área ceremonial habitacional, en donde se ubicó un entierro secundario con incrustaciones dentales y en el cual hay un fragmento de lo que parecería ser una lentejuela de obsidiana, que vamos a mostrar más adelante. Ahí mismo se encuentra el abrigo rocoso del que ya platicó el maestro y el ejido Lázaro Cárdenas, mostrado un poco a la derecha. Podría ir del clásico temprano al posclásico temprano. Si partimos del hecho de que el grosor de los materiales pertenecen a las navajillas prismáticas, podríamos decir que estas son parte de un proceso de talla, un proceso que va secuencial, que comienza con esa percusión a modificar una roca en bruto y para posteriormente, bajo presión, generar las famosas navajillas. En este sentido, nosotros podemos encontrar en las muestras que se analizaron, algunas lascas principalmente de percusión o de preparación y las navajillas en forma completa o algunos fragmentos. ¿Qué es lo importante de los fragmentos? Los fragmentos tienen un largo de máximo 1.3 centímetros, en promedio están entre 1.1 y 1.2, es decir, son fragmentos muy pequeños y en general presentan retoques o bien filos gastados. Bueno, estas son algunas de las lascas que, pues sí, ya lo mencioné, son lascas de reducción que se generan a través del retoque o la fabricación de otros artefactos, es decir, no son el producto final o el producto esperado, sin embargo, tienen o presentan uso en los extremos. En cuanto a las navajas, encontramos algunas con retoques en las partes laterales, los filos gastados y algunas con filos vivos. En cuanto a las utilizaciones de los filos, en general, la mayoría presentan muescas por huellas de corte en menor o en mayor grado. Hay también al sur del ejido Lázaro Cárdenas, tres núcleos que se encontraron en superficie, entonces, pues también es para diferenciar un poco esta parte de que el ejido Lázaro Cárdenas pudo haber funcionado como un área habitacional, no de élite, sino como parte más de artesanos. Como ya les mencionaba, el uso de las artefactos, de las lascas y de las láminas fue extensivo, es decir, se utilizó en lo más que se pudo, se utilizaron los artefactos. Además, se generaron en algunos retoques para generar artefactos como algunos punzones, algunas muescas sobre bordes laterales y esta es la que creemos que pudo haber sido esta navajilla, debido a que esta lentejuela, perdón, debido a que se encontró justamente asociada a este entierro, es secundario, es el único artefacto, el único trozo de lentejuela que podemos encontrar es un entierro secundario, posdeposicionado, entonces, pues no podríamos hablar de que sea que se pudieran encontrar más, no es la única y este tipo de raspador o redera sobre una lasca de orientación distal, de rejuvenecimiento del núcleo, que igual, si bien pudo haber sido o haber parecido desecho para otras sociedades más cercanas a los yacimientos, en este sentido, pues se utilizó y se retocó para volver a funcionar. En cuanto a la materia prima y que es la parte que me gustaría más resaltar, cerca del 70 por ciento, es decir, más de la mitad de los artefactos, macroscópicamente y en cuanto a color, pertenecen a un grupo de lascas de color gris, gris con bandas más oscuras, que según algunas fuentes y según lo que menciona Cobian y lo que Clark propone para la región del Soconusco en el clásico, podría provener del Chayal, ¿no? Es decir, esto es una aproximación muy, muy aproximada, no es algo que nosotros podamos ya decir de lleno, sin embargo, se podría proponer que fuera del Chayal hay obsidiana verde, bueno, la foto no nos ayuda mucho, es un fragmento de obsidiana verde, proveniente quizás de la tierra de Pachuca, que es lo que pues ya conocemos, la obsidiana gris, más oscura, más lechosa, obsidiana negra, ¿no?, que es opaca, de muy buena calidad y que también por lo que propone Cobian podría ser de Zacualtipán, que si lo mencionamos o si lo sabemos, para el clásico tardío ya había llegado a la región de Chiapas, ¿no? Actualmente de estos materiales se está trabajando con el Instituto de Investigaciones Nucleares para identificar a través de activación neutrónica la procedencia real de estos materiales, ¿no?, de esta lítica utilizada en los sitios de la serranía. En cuanto a lo que podemos mencionar, ya habiendo dicho los trabajos, podemos decir que no encontramos, en cuanto a obsidiana, navajillas o lascas de decortecimiento, de decorticación, ¿no?, es decir, no hay trabajo del núcleo en sí, en la región serrana, entonces se propone que venga ya trabajada como núcleos o bien como navajillas prismáticas en general. Si mencionamos que desde el 1500 antes de Cristo ya había rutas comerciales de obsidiana del Chayal, desde Guatemala hasta el Istmo de Tehuantepec, entonces podríamos proponer que la región de Serrana de Tabasco funcionó como un punto de intercambio dentro de esa ruta, ¿no? Igual decir que el Rancho Santo Domingo y el ejido Lázaro Cárdenas, que son los principales sitios hasta ahorita, pues trabajados, o de mayor dimensión al menos, pues fueran parte de esta ruta. En cuanto a la ecuación utilitaria, los artefactos, si nos remitimos un poco a lo que propone Stark, la ecuación utilitaria, los artefactos fueron utilizados lo más que se pudo, entonces hubo algún acceso diferenciado y pues fueron más buscadas las navajas que las lascas, en ese sentido, pues se utilizaron lo más que pudieron, ¿no? Sí, de todo y muchas gracias. Gracias. Tabasco cambia contigo.